¡Ja, ja, ja! Es la artillería, ahora con el pan en la mano ¿Tú que me andas preguntando? Que si mi papá no está ¿Qué besito es para cuándo? Ya que la voy por el pan ¿Tú que me tiras piropos? Queriendo me enamorar ¿Y que me guiñas los ojos? Cuando te veo pasar ¿Tú que privas el magnate? De poeta y de galán Prepárate pa'l combate, mi amor Ven ahora, caliente que lo tengo en tu pancito Ya que la pasión invita, mi decisión se avivará ¿Tú prepara esa boquita? Que ahora es que voy por el pan Allanemos el camino Ya que mis papás no están Aunque no tengamos vino Vamos a darle pan al pan Y ya que estamos solitos y que mis papás no están Sígueme dando besitos, pero besitos de Adán Ni pienses en los vecinos Que eso poco yo sé pan Y sin temores divinos Vamos a darle pan al pan De mi vas Pregúntale al freno ajeno Si quieres ese pancito ¡Pregúntale al freno! Tú prepara esa boquita Tú prepara esa boquita Que ahora es que voy por el pan Allanemos el camino Ya que mis papás no están Aunque no tengamos vino Vamos a darle pan al pan Pero papacito Ven acá, ven No puede ser que tú le tengas miedo a ese pancito Si fuera un baguello no te digo El pan, pan Yo te voy a comer ese pan El pan, pan Yo te voy a comer ese pan Yo te voy a comer ese pan El pan, pan Y ya que ten ¿Y cómo te gusta el pan? ¿De buffet pequeño o grande baguello? El pan de la más dura